Perfecto. Pues adelante. Muchas gracias por aceptar la invitación y adelante. Voy a compartir pantalla. Vale, muchas gracias. Todos podéis ver mi pantalla. Pues muchas gracias por la invitación. A la doctora Arantxa Iela Berti, al doctor Salvador Pedraza, al doctor Yomao Sanpere y al doctor Pepe Urbano por estar aquí con nosotros. Mi nombre es José Andrés Guirola. Soy profesor con una nueva figura denominada profesor permanente laboral en la Universidad de Zaragoza y trabajo actualmente en el Hospital Clínico de Zaragoza como adjunto en Radiología Vascular Intervencionista. Este es el índice de mi charla. ¿Qué son las hemorroides? ¿Es tejido normal, anormal? Pues el tejido hemorroidal es un tejido colchón o como los americanos le llaman. Es un cushion que proporciona un 20% de la continencia anal en reposo. Es un tejido normal, no son venas, pero tiene un flujo arterial muy alto. Y clásicamente se definía como dilataciones venosas de los plexos hemorroidales en el canal anal o en el margen del ano, siendo considerada en otros casos como varices anorrectales, concepto actualmente equivocado. Estas estructuras están fijadas en el esfínter interno anal por un músculo, músculo de la submucosa, y fisiológicamente existen tres que ocupan una posición en las agujas del reloj, en la porción lateral izquierda, anterolateral y posterolateral derecha. El corpus cavernosum recti es una zona, una zona distal de tejido sano donde tenemos arterias importantes. La patología hemorroidal, como recuerdo, no es igual a venas. Y su fisiopatología es por un shunt arteriovenoso de alto flujo que vamos a tener para hacer un soporte y la consistencia del esfínter anal. El objetivo arterial es rellenar estas almohadillas que actúen como un cojín funcional, pero no aportan oxígeno al tejido. La anatomía. La anatomía es un flujo visualizado anterior a una arteriografía digital con sustracción de la arteria mesentérica inferior, que va a dar todas las ramas de la arteria rectal superior, haciendo una anastomosis entre ellas en la arteria rectal media o arteria rectal inferior. A su vez, este flujo retorna por las vías venosas, de la misma manera, a finalizar en la vena mesentérica inferior. ¿Cómo podemos clasificar? Clasificación de Golliger es una clasificación quirúrgica. Conceptualmente llamamos a las hemorredes como el deslizamiento distal de estas estructuras que pueden colapsarse, engrosarse o congestionarse y, en algunos casos, sangrar. Solo cuando estas hemorredes se transforman en patológicas, causan sintomatología y podemos hablar de esta enfermedad hemorroidal. Importante, vamos a diferenciar dos grandes grupos hemorroidales externas, las cuales nos vamos a olvidar de ellas y nos vamos a centrar en las hemorroidales internas. Grado 1 son aquellas que son visiblemente exclusivas mediante una anoscopia y que sobresalen a la luz intelectual, que suelen no salir afuera del ano, pero protruyen a nivel de la luz intestinal sin producir un prolapso. El grado 2 seguimos el siguiente, que evidenciamos un prolapso durante el esfuerzo o durante la defecación, pero se reducen espontáneamente al finalizar la defecación. El grado 3 seguimos que es un prolapso importante, que sobresalen durante la defecación y que requieren una reducción manual o que se puede reducir manualmente. Y el grado 4 pues son que hacemos redes trombosadas, que permanecen prolapsadas por fuera del canal anal y no son reductibles y que incluyen estas como las trombosis. Importante estas cuatro categorías o cuatro clasificaciones porque en base a ellas vamos a hacer el tratamiento. El tratamiento va a estar dirigido en grado 1, 2 y 3 y grado 4 puede estar a cirugía. Es importante conocer que del 5 al 15% de estos pacientes tienen anemia causada por esta hemorragia digestiva baja. Es una hemorragia rutilante, como podéis ver en el vídeo. Es el 50% de la patología coloproctológica y producen esta sangre roja rutilante, por lo tanto no es una vena, sino es una arteria. Son sangrados muy importantes que se pueden ver en el baño. Bueno, te lo comentan los pacientes. La anatomía hemorroidal se separa en dos grandes orígenes arteriales. Importante, la arteria mesentérica inferior, que vamos a dar la arteria hemorroidal superior. Y luego la arteria ilíaca interna o la arteria hipogástrica, que va a dar dos grandes ramas, más pequeñas, más distales, que sería la arteria hemorroidal media y arteria hemorroidal inferior. Existe una clasificación, clasificación de la vascularización, que ha sido valorado con cadáveres. El 40% tenemos el tipo 1, el 20% el tipo 2, el 15% el tipo 3, el 20% de nuevo el tipo 4 y un 5% el tipo 5. ¿Cuáles son estas clasificaciones? De nuevo, por medio de arteriografía se pueden ver la misma clasificación. El tipo 1 es aquéa donde la mayoría de vascularización va a venir por una rama de la arteria rectal superior. Va a tener un tronco principal anterior prominente y un tronco pequeño posterior. El tipo 2, pues un poco lo mismo, también viene de la arteria rectal superior. Sin embargo, vamos a tener dos troncos, un tronco anterior y un tronco posterior, prominentes para la vascularización del corpus cavernosum recti. El tipo 3 ya es otra variante. Vamos con una dependencia de un lado de la arteria rectal superior. Sin embargo, el contralateral va a venir por arterias rectales medias o inferiores. El tipo 4 lo mismo. Tenemos la arteria rectal superior y contralateral con la arteria rectal media. La diferencia del tipo 3 es que el tipo 3 viene directamente solo de la arteria rectal superior, sin tener aporte de la arteria rectal media. El tipo 4, pues tenemos la combinación de la arteria rectal superior y arteria rectal media. Y el tipo 5, no vamos a tener vascularización dependiente de arterias rectales superiores y va a venir todo dado por las arterias rectales medias. ¿Cuál es la importancia de esto? Importante porque ya el doctor Vidal, el que ha descubierto esto, este famoso doctor francés que hizo la terapia posible, agrupó estos grandes grupos, ya que en tipo 1 vamos a agrupar al tipo 1 y 2 previamente explicado, que son aquellos que vienen de la arteria rectal superior y el tipo 2, todos aquellos que tienen una vascularización dependiente de las arterias rectales medias o rectales inferiores. ¿Por qué es importante esto? Porque la mayoría de pacientes, al hacer una embolización de las arterias rectales superiores, podemos tener reciba debido a tener un aporte importante de arterias rectales medias o inferiores que no se han visto durante la arteriografía selectiva. En algunos casos también tenemos otra variante, variantes muy raras que pueden venir de la arteria sacra media. Entonces, la pregunta importante, ¿cómo se trata esta patología hemorroidal? Primero, medidas higieno-dietéticas. Vamos a decirle al paciente, por favor, cambie su dieta, utilice más fibra, etcétera, haga ejercicio, evite estar en posturas muy importantes de estar o de pie mucho tiempo, estar sentado. La mayoría de pacientes pueden ser camioneros que han estado sentados 8 horas al día, durante largos recorridos, etcétera. Vamos a pasar a un tratamiento médico como laxantes y ablandadores de heces, supositorios, cremas, tópicas, corticoides, bloqueadores de calcio, nitroglicerina o flebotónicos. Y luego ya tratamientos instrumentales, quirúrgicos, ligadoras por banda, ablación por láser, radiofrecuencia, creablación o esclerosis, o ligadora de los aportes arteriales guiado por ecodopler. Cirugía, cirugía exisional, un 5 o un 10% de la mayoría de patologías. Y podemos tener dos tipos, abierta o cerrada, o hemorroidopexia agrapada. Iniciamos un poco, no nos vamos a centrar tanto en las técnicas quirúrgicas, están dadas por bandas elásticas, esto está dado para los grupos 2 y 3, tenemos una recurrencia un poco alta del 11%, dolor severo muy bajo, un procedimiento ambulatorio, se colocan unas bandas, bandas lo mismo que se hace a nivel gástrico, pero lo mismo en las hemorroides, y es un tratamiento muy efectivo en estos grados. Tenemos la hemorroidopexia agrapada, es donde más alta tasa de complicaciones se pueden tener, estenosis, y lo que se hace es que se reseca completamente el tejido hemorroidal, y se hace lifting de la región anorrectal. La técnica importante, la ligadura con una banda elástica, más una desarterialización transanal, mediante ecodopler, se visualiza donde está la arteria, la arteria rectal superior, y se hace una pequeña sutura, donde se va a quitar el aporte sanguíneo, evidenciando un ratio de recurrencia, de 8,5 a 18, dependiendo del grado de prolapso, que pueden tener los pacientes. Y luego, la técnica más aceptada, la cirugía, utiliza efectiva vigente en el tratamiento de las hemorroides, es un tratamiento importante en los grados 3 y 4, y se puede realizar dependiendo de una sedación, un anestesico local, y es un régimen ambulatario. Son las complicaciones más habituales, son el dolor intenso postoperatorio, que pueden tener también sangrado, estenosis, infección, y en algunos casos, incontinencia fecal. Este sería la guía clínica, guías clínicas actuales, con los distintos tratamientos que he mencionado, dependiendo del grado de prolapso, sin embargo, no existe la técnica de embolización aún. Entonces, en el 2014, el doctor Vidal, nombra a este tipo de intervención, la hemorroides, que sería embolización hemorroidal, que lo hizo en 14 pacientes. Él tomó la teoría del alto flujo arterial, y el comportamiento de fístula arteriovenosa de las hemorroides, y si los cirujanos lo podían hacer mediante sutura, ¿por qué no hacerlo por vía endovascular? Somos expertos en poder cerrar arterias de pequeño calibre, y ¿por qué no cerrar las arterias hemorroidales? Por lo tanto, se diseñó este tipo de terapia. El doctor Vidal, sin embargo, se vio que ya en 1992, el doctor Galkin, un médico ruso, había escrito ya esta técnica, en 237 pacientes, embolizándolos con, en vez de coils, embolizándolos con micropartículas. En CIRCE, pues es trending topic, este tipo de procedimiento, la embolización, la embolización hemorroidal, por el doctor Vidal, y ha sido estudiado en estos años. Desde el doctor Vidal, muy importante, el que inició todo esto, en 14 pacientes, con coils, un seguimiento de 6 meses, y una reciba, pues de 28%, en otros casos, también con partículas, partículas y coils, dependiendo, y se ha visto, que la terapia importante, para la embolización, hemorroidal, va a estar dada, en estos casos, los casos 2 y 3, sangrado, importante, tratamiento de embolización, para pacientes con sangrado, no con dolor, ni con prolapso, ¿vale? Y que vamos a tener, una indicación importante, en aquellos pacientes, que tienen riesgo quirúrgico, o riesgo de anestesia, o que puedan tener, un sangrado importante, donde el tratamiento, conservativo, no va a ser efectivo. Sin embargo, ¿cuál es la fisiopatología, de la enfermedad, hemorroidal? Muchísimas variables, y muchísimos factores, precipitantes, que no tenemos claro, cuál es el, el objetivo, del tratamiento actual. ¿Cómo lo hacemos? Importante, son pacientes, que han venido derivados, de una consulta, de cirugía, se les hace un test, se les pregunta, ¿cuánto está sangrando? Importante, la embolización, el sangrado. Porque, muchos de los pacientes, el preguntarle, ¿cuánto sangra? es una manera muy subjetiva, de preguntar, por lo tanto, este score, el French Bleeding Score, nos ayuda a diferenciar, el grado, o cuantificar, el grado de sangrado, mediante la frecuencia, si es una vez al año, al mes, a la semana, o cada vez, que va al baño, si el sangrado, está a limpiarse, o se ve en el váter, o se ve, el paciente lo tiene, en su ropa interior, o si ha tenido anemia, o no. Otro grado, también para cuantificar, es el, el quality of life, saber qué grado de disconfort, se le asocia a estos pacientes, son pacientes, que tienen, un sangrado crónico, de muchísimos años, en algunos casos, los pacientes decían, doctor, es que, yo tengo que utilizar, salva slips, para ir en el autobús, porque me da miedo, que al voltearme, deje una mancha, en el asiento, entonces, son, una patología, que les causa, un estrés social, muy importante, la consulta, de, se hace esto, en la consulta, una consulta, de preembolización, y también se le pregunta, el grado de prolapso, aunque, el cirujano, ya nos lo dice, qué tipo de prolapso, puede tener, importante, también, hacer una valoración, ya que todos estos pacientes, lo hacemos, por diambulatoria, y lo hacemos, por un acceso radial, saber que el tamaño, de la, de la arteria radial, no sea inferior, a 1.8 milímetros, importante, la posición del brazo, vamos a colocar al paciente, a, a, de, de, al revés, vamos a, a extender el brazo izquierdo, hacerlo siempre por el brazo izquierdo, y se administra, vas a dilatar, es al, al iniciar el procedimiento, y tener, tenemos, muy pocas complicaciones, al utilizar este abordaje, y los pacientes, pueden, irse andando a casa, sin ningún problema, a, en vez de utilizar, un abordaje, por vía femoral, importante, utilizar el test de Barbeau, es un test, que se utiliza, la pulsoximetría, en el pulgar, se hace la compresión, de la arteria radial, y vamos a ver, como la, la onda, de la saturación, arterial, cambia, y mejora, dependiendo, de, el aporte, por la arteria cubital, vamos a hacer, el tratamiento, en los grados, A, B, o C, tipo D, ya sería, una contraindicación, ¿cuál es la técnica, el procedimiento, importante, utilizamos, mayoritariamente, tipo, coils, largables, de 0,21, podemos utilizarlos, que, que hagan, una oclusión, mecánica, importante, a nivel de estas, arterias, rectales, también se puede utilizar, micropartículas, como lo hemos visto, en, en todos estos, estudios, que se han ido publicando, de, microcoils, coils, en algunos partículas, algunos, gel foam, o, en algunos, con líquidos, como glue, también. En el caso último, el, el estudio, que hicimos, con el doctor, de Gregorio, antes que se jubilara, del hospital, se, se incluyeron, a pacientes, grado 1, 2 y 3, se utilizaron, microcoils, en todos los pacientes, para embolizar, la rectal superior, y en aquellos casos, con reciba, se, añadieron, micropartículas, micropartículas, de gran tamaño, de 900 a 1200, y el tratamiento, siempre fue ambulatorio, esto, a haceros recordar, de que fue, durante la pandemia, teníamos pacientes, no teníamos ingresos, debido a que los hospitales, estaban desbordados, se hacían por la mañana, y, estaban, dos, tres horas, en una sala de recuperación, y se iban a casa, fue, eh, un procedimiento, muy rápido, y muy, muy sencillo, sin embargo, mi compañero Alberto, también ha publicado, si esto es una, una, una malformación arteriovenosa, no deberíamos de utilizar líquidos, ha utilizado, el etilín vinil alcohol, ya sea, el onyx o squid, y ha tenido resultados positivos, acerca de esto, nosotros, hemos tenido, mala experiencia, eh, utilizando, el onyx, porque el paciente, provocó muchísimo dolor, y hizo un absceso, para rectal, y, el doctor Vidal, también dispone, un estudio de investigación, en animales, donde hace, una embolización, en cerditos, de la, supuestamente, la arteria rectal superior, donde, se ve, una necrosis, importante, la mucosa, al utilizar líquidos, como es el, el onyx, al utilizar micropartículas, no se evidencia, necrosis de la mucosa, pero podemos ver, los estudios histológicos, las micropartículas, y, los coils, que, no ocasionen ningún problema, en la mucosa, ni, grados de necrosis, sin embargo, se ha criticado, este estudio, en animales, debido a que el cerdo, no tiene una vascularización, igual a lo humano, y que las, no tiene estructuras, hemorroidales, por lo tanto, no se puede, correlacionar, directamente, el uso, de este tipo, de materiales, de embolización, entre, si hacemos, una hospitalización, o ambulatorio, pacientes abogan, por un tratamiento ambulatorio, ya que es muy sencillo, fácil, y, el abordaje, desde, anterior grado, desde la arteria, radial, va a ser fácil, para la categorización, de la arteria, mesentérica, inferior, como un caso, un caso ejemplo, vamos a poner un paciente, un paciente, de 59 años, hemorroides sintomáticas, que lleva, 18 años, sangrando, y que empeoraba, en los últimos, 10 años, no tiene, hemorroides externas, una hipertonía, esfinteriana, en la anoscopia, un grado 2, de prolapso, de las, hemorroides, congestivas, que sangra fácilmente, y que, tiene, un sangrado, más de una vez, por la semana, mancha en la ropa interior, no tiene anemia, pero tiene mucho, disconfort, en su vida, le afecta, su vida diaria, esta es la, la selectivización, de la arteria, rectal, media, como podéis ver, se puede, hay unas anastomosis, importantes, de la arteria rectal, superior, donde, se cierran, estas ramas, desde lo más distal, hacia lo más proximal, vamos buscando, todas las ramas, que vayan directamente, al cuerpo cavernoso, recti, y dejándolo, por encima, de la sínfisis, del cubis, vamos a cerrar, también las arterias, rectales medias, y ya vemos, que tiene, una preeminencia, de estas, el flujo, de las arterias rectales medias, para obtener, un resultado, como este, en un control, el paciente, al mes, había tenido, un pequeño, hematoma, postraumático, en la punción, sin que, que, fue tratado, con trombocid, nada, nada importante, hemorroides internas, grado 2, no congestivas, y, no tenía, tenía flujo, muy bien, en la arteria real, izquierda, y el paciente, ausencia de molestias, sin sangrado, y sin iniciar, dolor, en la zona. Grado 2, perdón, caso 2, de hemorroides, tenemos otro paciente, un paciente, que, que tenía, varias meses de evolución, con rectorragia, que se ve, en la, en la endoscopia, una colonoscopia, que no tenía, unos antecedentes, importantes, y, tampoco tomaba, medicamentos, importantes, un, antilipídico, etcétera, sangra, todos los días, exploración, al tacto rectal, tenía unos, el grado 2, muy sangrante, y un French bleeding score, de 7, que era, sangrado todos los días, que lo evidenciaba, en el váter, y, que no tenía, anemia. Esta es una imagen, que os voy a enseñar rápidamente, pero, que, creo que se os queda, en la, en la cabeza, aquellos, que no habéis sufrido, de este tipo de patología, es una, es un tipo, de sangrado, rutilante, importante, que sale a chorro, que los pacientes, lo, lo indican, en el, que sale en el chorro, en el baño, y que suele ser, muy importante, vale, esa imagen, me la envió, el paciente, diciendo, doctor, es que, es importante este sangrado, y, me asusta, me asusta, cada vez que voy a ir al baño, porque, tengo este sangrado, vale, esta era la, la arteriografía, un abordaje, transradial, donde vemos, unos bucles, importantes, de las arterias ciliacas, que, si hubieras, hemos hecho, un abordaje, femoral, hubiera sido, muy difícil, poder, cateterizar, esta arteria, arteria, mesentérica inferior, vemos, el flujo, de la arteria, mesentérica inferior, unas ramas, prominentes, anteriores, y posteriores, que van a ir, al cuerpo, carnoso, rectil, para hacer, la patología, hemorroidal, con aportes importantes, colaterales, ya, al final, de las arterias rectales, medias, y, hacer una embolización, lo más distal posible, justo por encima, de la sínfisis del pubis, siendo este, la imagen final, con, los coils, paciente, evolucionó, de un French bleeding score, de 7, a un French bleeding score, de 2, importante, estos pacientes, dejan de sangrar, pero en algunos casos, pueden recibir, si no se tratan, las colaterales, que pueden ser no vistas, durante, el primer abordaje, por lo tanto, la técnica, en borroid, es un tratamiento, eficaz, para el sangrado, sangrado, grados 1, 2 y 3, en los grados 4, tenemos dudosos resultados, el manejo, el dolor, y el disconfort, el dolor, no, no se ha visto, mucha mejoría, cuando se realiza, este tipo, de tratamientos, la embolización, es cierto, que los pacientes, mejoran mucho, su calidad de vida, al no evidenciar, sangrado, el etilín, vinil, alcohol, o otros líquidos, está dudoso, un poco, en el caso, del tratamiento, de la arteria, rectal superior, valorarlo con cautela, si a los coils, y posible combinar, con micropartículas, si no tenemos, unas colaterales, vascularización colateral, que va directamente, a las arterias pudendas, mucho cuidado, podemos no ver, para dónde van las partículas, y podemos tener, un esquema importante, en esta zona pudenda, se recomienda, partículas, grandes, de 900 a 1200, y actualmente, las guías clínicas, no está incluido, aún, este tipo de tratamiento, pero, probablemente, lo veremos, en el futuro, abordaje del paciente, de manera multidisciplinar, es muy importante, hablar con, con los cirujanos, explicarle a los cirujanos, este procedimiento, en cuáles van bien, en cuáles no estaría bien, un tratamiento ambulatorio, que no suele dar dolor, e importante el seguimiento, y hacer una consulta, de radiología vascular, intervencionista, con el paciente, para evidenciar, la mejoría, y, también categorizar, a los pacientes, que vayan a ser mejor, muchas gracias, si tenéis alguna duda, estaría encantado, de poderlo resolver, Pues, muchas gracias Andrés, muy interesante, aquí tengo, algunas preguntas, de salvo, alguna, ha sido ya, respondida, durante la presentación, una de ellas es, y teniendo, también en cuenta, que este es un foro, para radiólogos, en general, si tiene, alguna utilidad, la valoración, de la técnica, con técnicas, diagnósticas, como la eco, el taco, la resu, en algunas ocasiones, podemos solicitar, angiotesis, es cierto, que, a mis compañeros, de diagnóstico, les cuesta saber, un poco, qué es lo que tienen, que informar, en muchas ocasiones, valorar, alteraciones, de la vascularización, como el caso, como he mencionado, de bucles, de las arterias, ilíacas, podría ser, una valoración, importante, antes de hacer, el tratamiento, creo que, el, el utilizar, resonancia, de angiotesis, tampoco, hace mucho, porque, son ramas, muy pequeñas, y que cuestan, poderlo diferenciar, tal vez, con técnicas, de, de nitroglicerina, que en algunos casos, se utilizan, como para arterias, coronarias, o, que se ha visto, en arterias, prostáticas, pueden ayudar, a saber, qué tipo, de variante, anatómica, pueden tener, en el caso, de la arteria, mesentérica, inferior, es una arteria, que estamos acostumbrados, ya sea, por los sangrados, intestinales, que, que hacemos, muy a menudo, en las urgencias, como radiadores, intervencionistas, estamos muy acostumbrados, a poder, cateterizar, esta rama, y hacer el estudio, de otras técnicas, nos ha visto, que tengan, un aporte, esencial, en el tratamiento, de estos pacientes. Gracias. Luego, también, pregunta, que yo creo, bueno, que si sabes, si hay algún estudio, coste eficacia, porque podría ser, una de las, desventajas, ¿no?, también, de esta técnica, frente a la ambulatoria, de los cirujanos. No, de momento, no, no hay ningún estudio, de coste eficacia, y creo que sería, un buen objetivo, poderlo, poderlo realizar. Vale, también, una pregunta, más general, ¿cuáles crees, que son los retos, de futuro, de la embolización, hemorroidal? Pues, el reto importante, es que, que los pacientes, lo conozcan, este tipo de tratamiento, porque hemos tenido pacientes, tuvimos una paciente, en la consulta, recientemente, y ella, le decía, que, que se lo comentaba, a sus amigos, o a, o a su médico, de cabecera, y no le creían, que le habían operado, las hemorrelias, a través de la mano, entonces, yo creo que, que, hacernos conocer, hacer conocer, este tipo de intervenciones, que lo hacemos, los reales intervencionistas, creo que es el objetivo, a futuro, porque podemos ser, los desconocidos, los que estamos metidos, ahí en, en la planta, menos uno, que solo arregla, los, los problemas, que, que pueden tener, las demás especialidades, y que, y que podemos tener, este tipo de tratamientos, de primera línea, y los pacientes, lo desconocen, entonces, muy importante, si te pones a pensar, que es, que preferirías tú, que me operaran, o que me embolizaran, pues, creo que la mayoría, de pacientes dirían, pues, doctor, yo quisiera probar, primero esto, lo de la mano, y si no va bien, pues ya, tener la, la, la cirugía. Porque, antes comentabas, que vosotros, vais a, a primaria, a hablar, con los médicos de familia. No, todavía no hemos empezado, pero es un objetivo, que queremos, que queremos hacerlo, de explicarles, a los médicos de primaria, un poco, qué son, los procedimientos, que, que hacemos, los tratamientos, que podemos hacer, en estos pacientes, y, en, algunos compañeros, como es el, el doctor Insaustin Pamplona, ya lo hace, para el tratamiento, de, de embolización prostática, o embolización de miomas, y, y creo que este, esta patología, también puede ser, explicada a los, a los compañeros de primaria, para, decirles, la mayoría de estos pacientes, está en una larga lista de espera, de cirugía, y puede dar una salida, muy rápida, a, a estas listas de espera, para, para el tratamiento de estos pacientes. Muy bien, y también, yo te quería preguntar, sobre un poco, las complicaciones, ¿no? ¿Qué experiencias has tenido? ¿Habéis tenido complicaciones? Aparte de esta que comentabas, del acceso para rectal, ¿cuáles han sido las complicaciones? ¿Y cómo las habéis manejado? ¿Y qué resultado han tenido? La verdad es que son muy poco, la incidencia de complicaciones. Podemos tener pequeñas roturas, de las arterias, ya muy distales, son arterias que son muy, muy frágiles, que suelen tener un autolimitado, ese sangrado, al introducir la guía, podemos tener una pequeña perforación, de estas arterias, se realiza una embolización, o, en algunas ocasiones, retirando el microcatéter, y haciendo un control, este es un sangrado autolimitado. Otras complicaciones, podemos tener, pues, el abordaje radial, hemos tenido alguna trombosis de la arteria radial, pero que no ha sido significativo, y la verdad es que es un procedimiento, un tratamiento muy, muy eficaz, que suele tener baja incidencia de complicaciones. ¿Y no habéis tenido úlceras, en la mucosa? Sí, lo que sucede es que la mayoría de estos pacientes no se les hace una colonoscopia arreglada posterior a la embolización, si en algunos casos donde se le ha hecho una colonoscopia, se ha visto que han habido pequeñas úlceras a nivel de la mucosa rectal, pero que no ha sido significativo en cuanto a síntomas de los pacientes. Suelen ser una isquemia transitoria que puede tener, pero que no ha ido a más allá, no ha tenido ninguna perforación, ni un sangrado, o nada, nada importante, ¿no? En aquellos casos donde se ha hecho una colonoscopia, que yo se lo comentaba a mis compañeros de digestivo, es que la mayoría de estos pacientes pueden tener unas pequeñas úlceras, pero que no son clínicamente significativas. Quizá en estas patologías benignas, ¿no? Las complicaciones cobran especial importancia. No sé si Pepe o Jaume han tenido alguna complicación importante o algún tip en su experiencia para prevenirlas. Pepe. La verdad es que haciendo en Borreuth no hemos tenido afortunadamente todavía ninguna complicación. Yo creo que la técnica es insegura. A mí sí que me gustaría que Andrés nos aclare para dejarlo claro si partículas sí o partículas no, porque yo creo que las partículas sí que son fuente de complicaciones cuando las usamos. ¿Qué opinas, Andrés? Yo voy directamente o desde que estaba el doctor DeGreorio era directamente ir a coils. En aquellos casos donde teníamos la previsión que va a tener una residiva por tener un aporte muy importante de las arterias rectales medias, podemos poner un poco de partículas previo a los coils sin hacer una embolización muy exhaustiva como sería cuando hacemos las embolizaciones tipo taseo o quimioembolizaciones en el hígado de tener una éstasis arterial importante sino es simplemente como lavar un poco esa zona, quitar esa microvascularización que podemos llegar a tener y poner un coil. En aquellos casos donde tenemos unas colaterales muy importantes pues yo realmente les aconsejo porque no sabemos a dónde están a dónde se están migrando estas partículas y si vamos a utilizar partículas pues partículas de gran tamaño partículas de 900 a 1200 para poder hacer este tipo de embolización. Y otra pregunta yo que sé lo mismo que en el tiroides hay que descartar cáncer o en la próstata yo creo que el ir completamente por libre a tratar esta patología tendría el problema que se nos esté pasando en cáncer de recto ¿cómo manejas eso? Totalmente sí, el abordaje multidisciplinar es lo más importante saber es coger bien a estos pacientes no tanto el cáncer de recto sino también patología inflamatoria intestinal que también puede ser casos donde la embolización puede ser no tan efectiva y pueden generar estas úlceras que mencionabas Arancha por tanto pacientes con enfermedad de Crohn o enfermedad de colitis ulcerosa podemos tener unos resultados un poco no muy buenos y tener algunas complicaciones entonces el abordaje multidisciplinar es importante ya tanto de digestivo como cirugía digestiva y hacer un abordaje multidisciplinar en estos pacientes para poder ser decidir cuál es el mejor tratamiento para ellos es decir que en estos pacientes perdona Pepe no no nada luego en estos pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal serían menos recomendables que precisamente en algún caso es el paciente que a nosotros nos han consultado precisamente por ser más complicado si lo desaconsejarías o lo lo harías con precaución no lo desaconsejaría no les aconsejaría utilizaría un tipo de tratamiento donde no hace mucha inflamación como serían los coils si utilizamos líquidos o partículas puede generar mucha inflamación una reacción inflamatoria importante en esa zona y desencadenar pues su enfermedad hemos visto en casos donde se ha colocado los coils podemos tener una reciba también por la importante inflamación que tienen estos pacientes también el no tratar la patología primaria con sistemas de inmunosupresores etcétera también ha habido un poco la reciba yo creo que es importante saberlo que estos pacientes no pueden ir bien explicárselo un poco a los cirujanos y a los de digestivo decirle no es el caso perfecto para este tipo de tratamiento debido a que el paciente está sangrando y no se puede hacer de otra manera vamos a colocar estos coils pero puede haber esta reciba o podemos no tener los resultados óptimos que queremos como estábamos discutiendo antes de empezar paciente con hipertensión portal con flujo hepatófugo a través de la vena mesentérica inferior y varices hemorroidales varices venosas a este paciente Andrés tú crees que añadirle la embolización arterial le aporta algo o simplemente habría que hacerle un tip si procede o simplemente embolizarle el zoom portosistémico ¿cómo lo ves? Como lo habíamos mencionado es otro tipo de patología la hipertensión portal debido a su gran presión que vamos a tener en todo el sistema esplácnico de la vena mesentérica inferior vamos a desarrollar estas varices el tratamiento sería distinto el tratamiento sería por una vía venosa utilizar coels o líquidos y el poder hacer un un tips en estos casos pues sería el tratamiento adecuado es cierto que he visto publicado que algunos hacen una embolización arterial previo al tips o previo a la embolización de de las ramas portales o hemorroides de la vena mesentérica inferior y que ha mejorado a que el paciente deje de sangrar porque cierra la entrada de alguna manera y mejora es cierto que son publicaciones de casos no son una serie de casos o un estudio de cortes bien estudiado entonces realmente creo que estamos ante una patología que tiene muchísimas variables y muchísimos precipitantes que no hemos encontrado bien cuál es el tratamiento adecuado yo creo que si es un paciente con hipertensión portal tratar el origen de su patología como bien decías ya sea haciendo un tips o ir directamente a embolizar esa fuga venosa y en algunos casos se podría utilizar la vía arterial cerrando con coils es muy sencillo y muy rápido el cerrar los coils E Andrés una pregunta ¿y las colaterales las tapas también cuando las ves en la primera arteria? Sí normalmente dependiendo de la vascularización que tenga el paciente si tenemos un aporte importante de la arteria rectal superior vamos a las arterias rectales superiores si ya vemos que va a tener una arteria rectal media muy hipertrófica pues se hace la la catedrización por vía de la hipogástrica ir a buscar esa arteria rectal media que esté hipertrófica para poderla embolizar porque sabemos que ese paciente va a recibir en poco tiempo como habéis visto en las imágenes teníamos un paciente que desde la arteria rectal superior ha sido una comunicación directa a la arteria rectal media que desde la arteria rectal superior puedes llegar embolizarlo y taparlo desde ese mismo momento en casos perdón no no acá acá desculpa en casos urgentes que también se me olvidó mencionarlo de sangrados activos que se ve directamente con el angiotc que sería el aporte importante de los compañeros de diagnóstico cuando se ve un sangrado activo rectal la mayoría de veces cuando se hace la arteriografía podemos no ver un sangrado activo por lo tanto yo he utilizado la técnica de hacer el emborro y tapar todas las ramas las ramas anteriores y posteriores y los pacientes suelen mejorar ese sangrado rectal de manera urgente sin haber evidenciado ese sangrado porque disminuyemos el flujo disminuimos un poco el aporte y la presión que puede tener este cuerpo cardenoso rectil ¿y a nivel de coste de liberación controlada o no controlada? es una pregunta muy importante yo creo que cada quien el material que tenga nosotros lo hacemos con liberación controlada ya sea electromecánica o electrolargables es cierto que estamos en una anatomía muy segura donde la migración de los coils es casi imposible se puede utilizar también empujables pequeños empujables por vía de microcoils yo creo que es un sector que cualquier cosa puede ser efectivo como decía Pepe Urbano también la utilización de microplugs también es efectivo y pues es un poco que es lo que cada quien tenga en su arsenal y que estemos acostumbrados es cierto que nosotros utilizamos coils de 15 centímetros que podemos hacer un empaquetado hacemos un empaquetado importante de esta arteria evitando que haya esa comunicación con las arterias rectales medias lo más bajo posible que si lo hacemos por manera empujable eso no lo podemos controlar entonces es importante es una pregunta realmente buena creo que sería ahí un poco el estudio de coste efectividad si realmente los coils de liberación controlada son más efectivos en control de esta patología porque Andrés otra pregunta acerca de material yendo desde el brazo que micro catéter utilizas es suficiente el de 150 y que catéteres supongo depende nosotros los pacientes el corte que tenemos son los pacientes que miden más de 1,80 si tenemos un paciente que miden más de 1,80 no tenemos material suficiente tenemos un catéter multipropósito de 125 que se puede quedar justo en la entrada es cierto que podemos hacer en vez de un abordaje más distal un abordaje un poco de medial de la arteria radial o pasamos directamente a un abordaje brachial en cuanto a micro catéteres los de 155 pueden ser suficientes es cierto que en el mercado hay un micro catéter de 175 pero que tenemos que utilizar sistemas de 018 de coils y también es cierto que al utilizar este micro catéter en el mercado no existen micro coils que tengan el pusher tan largo y pues se puede quedar dentro del micro catéter y tener que largarlo dentro del micro del micro catéter y empujarlo y volverlo un coil empujable entonces estamos ahora en eso las casas comerciales están evolucionando a sistemas más largos pero actualmente no tenemos un coil que pueda ser compatible con este tipo de micro catéter en la actualidad o que lo tenga yo en mi hospital de todas formas el abordaje radial yo creo que no es la clave o sea que al final la radial precisamente porque necesitas instrumentos tan largos no está triunfando y en España que esté ingresado 12 horas o que esté ingresado 3 pues por lo menos en los hospitales públicos no es un problema o sea que yo creo que vamos yo los hago por femoral sin ningún problema y si eso les pones un cierre y se pueden ir en 6 horas creo que que no es mucho motivo de debate sí que me parece motivo de debate los coils de liberación controlada porque son más flexibles llegan más abajo no tanto porque sean de liberación controlada como has dicho porque es un territorio que no vas a hacer complicaciones pero al ser más blanditos sí que probablemente llegues más distal y puedas cerrar las comunicaciones esas que tú comentas mientras que los clásicos tornados pues se nos van a quedar un poco más proximales esa es mi opinión pero obviamente habría que demostrarlo claro muy bien pues mira quedan dos minutos para las nueve yo creo que lo hemos clavado Salvas y muchas gracias a Jaume y a Pepe y por supuesto Andrés si quieres cerrar gracias Arantxa bueno primero de todo muchas gracias a todos por vuestra participación gracias Arantxa por tu excelente moderación gracias Pepe Urbano y Jaume por vuestros comentarios ha habido un debate muy interesante y José Andrés magnífico yo creo que has explicado muy bien gracias por todo el trabajo que habéis hecho en tu hospital y yo creo que nos ayuda a todos yo digamos para lo que he aprendido es que nos has puesto trabajo nos has dicho varias cosas nos has dicho que tenemos que trabajar muy bien el tema del material de embolización ha habido un debate muy intenso respecto a coils tipo de coils después también nos has dicho que hay que trabajar mucho el seguimiento del paciente consultas externa lo has reforzado mucho después has reforzado también el trabajo multidisciplinar con cirugía el debate de la indicación pero también el tema del abordaje o sea entender muy bien que el paciente descartar como has dicho tú muy bien un crón una colitis ulcerosa después nos has puesto deberes de que tenemos que ir a primaria has dicho que compañeros lo están haciendo y que eso es importante ir a primaria y recibir a veces indirectamente a los pacientes y después nos has dicho que tenemos que seguir haciendo estudios con lo que tú hiciste pero quizás en el estudio costo-eficacia no sé si te parece bien este pequeño resumen o quieres añadir algo más Andrés perfecto lo más importante pues eso que existen estas técnicas y que a los pacientes también hay que explicárselos y que pueden decir si quieren esta técnica endovascular que no tiene muchas complicaciones o que ellos sean los que decían si quieren una cirugía o no que estemos centrados directamente en el paciente en los tipos de terapias que podemos ofrecer perfecto muy bien seguro que Arantxa que es la jefa de todas estas sesiones te vuelve a convocar y habrá más sesiones en que seguiremos debatiendo pues muchísimas gracias José Andrés simplemente recordar a la audiencia que mañana tenemos otra sesión muy interesante sobre un estudio realizado por un grupo de compañeros sobre la situación de la mujer en la radiología española estarán Silvia Callón como primera autora y también la compañera Pablo Rodríguez aparte de otros compañeros estáis todos invitados muchísimas gracias que tengáis un gran día gracias Arantxa gracias José Andrés gracias Pepe gracias Jaume y gracias Dani estamos en contacto un saludo a todos nos vemos hasta luego